La verdad que es hermoso, hermoso todo el evento, nos quedamos enloquecidos con la Bella y la Bestia. Nos llevamos a la fiesta Flour, que estuvo genial. Bueno, tengo uno más chiquitito, que se volvió loco con todos los juegos didácticos, para armar números, letras, muy completo, re lindo, re lindo. Está buenísimo para que vuelvan a agarrar el colegio con muchas ganas. La ha pasado muy bien, porque hemos podido compartir una tarde linda con los niños, así que bastante agradable. Esto me parece muy lindo para que los niños puedan divertirse. Bien, muy bien, re lindo, la verdad que me encanta, muy lindo el espectáculo, muy lindo. Sí, la verdad, felicitaciones. Recorrí todo el parque, porque es muy lindo acá, entonces lo del ejército, lo de los chicos de acá, la obra de teatro, muy bien, muy lindo, la verdad que muy lindo. Hermoso, divino, la obra de la Bella y la Bestia me encantó. Estuvo buenísimo lo que han hecho para los chicos, espero que para el Día del Niño hagan algo similar. Muy lindo, muy lindo. Para aquellos que no tienen recursos, por ahí es bueno esto que ofrece el gobierno gratuitamente, ¿no? Está muy lindo. Aparte, el día se prestó, así que hermoso, hermoso. Los felicito, bueno, al gobierno, a los chicos que han estado trabajando de días, hermoso. Muchas gracias al gobernador por darnos esta oportunidad tan especial de festejar a todos los niños. Esto es una fiesta y la vivimos en San Luis. Muchas gracias. 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 Gracias.